Con esta visita el Partido Popular muestra su apoyo incondicional, definitivo y si ustedes me lo permiten, sin ningún tipo de excusa ni pretexto a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los funcionarios de fronteras y a todos los ciudadanos de Melilla. El Partido Popular, como todos los españoles, está con los españoles de Melilla, está con la ciudad de Melilla y está con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cumplen con su misión en la frontera, en particular con las mujeres. Desde el punto de vista de la política de género, estamos ante una situación a la que todos debemos prestar atención, porque a mujeres españolas, por el hecho de ser mujeres, se las está maltratando en la frontera de España y el gobierno encuentra razones diplomáticas para no acudir en su auxilio. Exigimos que el ministro Rubalcaba venga a Melilla antes de ir a Rabat. Se lo exigimos políticamente, con toda la legitimidad que nos da haber estado con los funcionarios del Ministerio del Interior esta mañana y haberles escuchado. El ministro del Interior no puede ir a Rabat sin haber hablado antes con los nuestros. Nos gustaría que Viviana Aido y Moratino suspendieran sus vacaciones. Nos parece que la situación de la ciudad era suficientemente compleja como para que le oigamos la voz al ministro de Asuntos Exteriores, que no sabemos dónde está, y como para que la ministra de Igualdad se manifieste. Nos gustaría invocar a la ministra de Igualdad para que se manifieste ante todos nosotros y no lo haga sólo a través de comunicados de su ministerio. El gobierno de España no deja a los medios de comunicación españoles fotografiar ni filmar en el perímetro fronterizo lo que está ocurriendo en la frontera. Señor Rubalcaba, ocultar la verdad es la peor de las mentiras. Señor Rubalcaba, ocultar la verdad es la peor de las políticas en una democracia. Aquí en Melilla hay un verdadero problema y el silencio del gobierno de España es clamoroso. Debería haber venido algún ministro antes que nosotros. O al menos debería venir algún ministro después que nosotros. Ni ha venido ningún ministro antes ni está previsto que venga ninguno después. Cuando en Melilla, cuando en España se necesita Zapatero, Zapatero no está.